Son imágenes desde comas, a ver, las vemos y las comentamos, porque ayer en este puesto donde se sirve comida, había gente cenando. De pronto, usted va a ver en escena, aparece esta motocicleta, dos personas que se bajan y estaban armadas, a balazos, así asaltaron a los clientes en este lugar. Mucha desesperación, intentaban refugiarse del otro lado, pero fue imposible. Esto no ocurre, no es la primera vez que ocurre, cómo se desborda también con inseguridad ciudadana y vamos a ir de inmediato, porque están los vecinos ahí. Sí, y vean ustedes con atención, porque uno de los clientes se arriesga, porque se acerca a la moto para intentar quitarle las llaves y de alguna manera frustrar la fuga. Pero los delincuentes se dan cuenta y comienzan a disparar. Esta persona, ahí está, vean ustedes, se acerca a esta persona a la moto, quiere sacar la llave, pero no, porque ya este sujeto comenzaba a disparar. Y se escuchan claramente los balazos y los gritos de los vecinos de esta zona de comas. Nuestro compañero Marcos Matías está en el lugar con los vecinos que están, por supuesto, asustados, pero ya hartos también de la delincuencia en su barrio. Marcos. Es la gota que derramó el vaso de la paciencia de los vecinos de esta parte de comas. Estamos en la avenida Zangarará. Esto conecta lo que es el parque Sichirroca con la avenida Tupac. Todo esto que debía ser un espacio para que ellos puedan disfrutar, recrearse. Se ha convertido en horas de la noche prácticamente en tierra de nadie. Lo que yo vamos a hacer ahora con ellos es recorrer, avanzar esta zona y justamente conversar con una de las personas que directamente relacionada con el último asalto ocurrió el domingo. Ustedes estaban trabajando, tengo entendido ahí, y aparece esta moto, consecuencias fatales pudo haber tenido, digamos, la acción de este vecino que intentó como que quitarle la llave al conductor de la moto también. Sí, bueno, intentó sacar la llave de la moto y no pudo hacer nada, pues no, le dispararon y fue herido en su brazo. Lo bueno es que él está bien ahorita, está estable y está recuperándose. ¿Y de dónde nace, digamos, ya están cansados ustedes de los constantes robos, asaltos, de que los tengan acechados prácticamente? Es decir, nadie se salva, ni siquiera la persona que está comiendo en la esquina, comiéndose un tanguchito, una hamburguesa, nadie se salva, todos están en la mira de la delincuencia. Nadie se salva, hasta los pequeños y adultos de tercera edad también han sido robados en la avenida y bajando, en la alameda, en el parque, han sido robados varias veces, no es la primera vez. Ya han sido varias veces que han robado con arma y también con cuchillo. Y los adolescentes no pueden jugar siquiera porque hay demasiado que se acerquen y roben con arma, ¿no? Esta zona, mira cómo hay una lata de cerveza, esta zona de noche se convierte en un punto donde constantemente hay personas de mal vivir, fuman, liban y generan pues prácticamente que los vecinos no pueden ni siquiera salir de sus casas, señora, buenos días. Exacto, no se puede, yo tengo aquí el colegio, los niños a tempranas horas, los fumones se están fumando aquí, viene la policía, se van, los sueltan y nuevamente vuelvan a regresar. Los niños se están viendo, nuestros pequeños salen e igualito están percibiendo, ¿no? Están ingresando los pequeños, justamente hay un colegio que dice Corazón de María. Ahí está. O sea, usted está llevando al... y justamente lo que nos comentaba acá, por favor Antonio, mira por acá. De los señores que vienen a sentarse e ingerir cosas que realmente ya estamos cansados, yo soy el morador del frente del Colegio Corazón de María. O sea, nosotros sufrimos diariamente, hay veces yo tengo que silbar y ya me han apuntado que de repente ya me van a amenazar, ¿no? Entonces viene la policía, lo que sea, un ratito, rebuscan y después se van. Y eso no, pues, o sea, al señor alcalde le pedimos reiteradamente, por favor, que ponga prácticamente alerta de este barrio. O sea, este barrio no solamente es de los moradores, viene, no podemos venir ni a sentar ni media hora, estamos enclaustrados en nuestra casa. Un momento, por favor, voy a decir, esto, Pamela, Claudia, estos son los papelitos en los que estos consumidores, pues, llevan la pasta. Está justamente a cinco metros, diez metros máximo del colegio. O sea, acá se ponen a consumir mientras que los papás llevan a sus hijos al colegio. Así es. Anteriormente, dos del día tomaban acá, llamábamos y un ratito venían y luego, pum, se iban, se iban. Y después regresaban, la misma cosa. O sea, no podemos, por eso es lo que ya ni siquiera ponemos plantas. Y pedimos que al señor alcalde, que a nosotros nos cobran parques y jardines, pero sin embargo, esto está olvidado desde muchísimos años. Mira acá, el vecino ha sembrado por su propio esfuerzo. Eso es lo que le quería contar, Pamela, Claudia. Ustedes ven ahí pedazos de áreas verdes. Yo les pregunto a los vecinos quién lo ha hecho. Ellos mismos lo han hecho. De su propio bolsillo han sembrado árboles. Ellos mismos, los vecinos, para de alguna manera tratar de cambiarle la cara a esta parte de comas. Y todo esto, como les comentaba, que debería ser un boulevard, pues, ha terminado así, sirviendo de espacio para consumidores, para adictos. Sí. Y todo esto puede generar una tremenda inseguridad. Ahora, no hay iluminación acá. O sea, de noche es completamente oscura. Iluminación es tenue. Y aparte de eso, que aquí, como usted ve acá en la canchita, ya no se puede ya. Entonces, las cámaras pocas que hay, como usted ve abajo, no funcionan. No funcionan. O sea, está prácticamente sin... ¿Qué problema con la cancha ahí? Ahí los niños y aprovechan aquí para ponerse, como dice el caballero, motos, carros en las esquinas y marcan las casas para poder robar. Vamos avanzando, por favor. Es lo que me dice ya es impresionante. O sea, mientras que los niños vienen acá del barrio y se ponen a jugar justamente fulbitos, se ponen a jugar acá en este espacio, están constantes acá estas personas de malvivir. O sea, no hay ningún tipo de respeto por los pequeños, por la familia. Ya lo han tomado prácticamente como un área para que ellos puedan hacer lo que les da la gana. Exactamente. O sea, este espacio deportivo para los vecinos, para toda la integración de la comunidad. ¿Qué es lo que hizo? El alcalde anterior iba a traer un concesionario para 10, 15 años, pero a un solo costo de 200 soles mensuales. Iban a meterse acá y acá a la vecindad, todos nosotros nos hemos supuesto que no haga eso. Más bien el señor alcalde debe de poner una losa para el bien de toda esa comunidad. Claro, acá hay que hacer bastante, ¿no? Hay un tema de iluminación, hay un tema de cambiar, esto es tierra. En la noche yo que paro trabajando ahí en la esquina, todo va a oscuro. La gente para tomando, a veces maleantes paran ahí en la Alameda y ya estamos hartos, porque ahí a veces paran la moto lineal que nos robó también para ahí presente, ¿no? Para tomando. Más o menos reconocer una moto de similares características que para ahí constantemente. Por la oscuridad no detecto, ¿no? Por la oscuridad no se ve muy bien porque yo soy... ¿Moto ahí rondando, generando una zozobra? Ajá, mucha bulla también, ¿no? Ya es demasiado que paro oscuro y la policía no pasa constantemente. Hay que repetir, estamos en la Avenida Sangarará. Atención al alcalde, a la policía para que pongan más esfuerzo acá para garantizar la seguridad de los vecinos de esta parte de Comas. Y la municipalidad también, que tienen ahí un espacio que debería ser aprovechado por los vecinos, no por los delincuentes. Sí, ¿no? Y cómo resuenan nuevamente estas promesas de campaña de recuperemos los espacios públicos. Ahí está la oportunidad por el bienestar de sus vecinos. Gracias a Marcos y gracias a los vecinos por recibirnos a esta hora de la mañana. Vamos con unas imágenes.